Registro de misión Equipostil, ubicación Simakados Himalayas, objetivo recuperar tres magnetos protónicos robados. ¡Ah! Berto, llegué a la cima. No hay señales de nuestro magneto. Deberías estar sobre él, Max. Hay una cueva aquí. Voy a revisar. Creo que lo encontré, hermano. Los detectores lo confirman. Ese cohete lleva uno de nuestros magnetos.